Mira cómo ando, mi amor, por tu querer Borracha y apasionada, no más por tu amor Mira cómo ando, mi bien, muy dada en la borrachera y en las perdiciones Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo, mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira cómo ando, mujer, por tu querer Sólo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con ostinación Y por quererte olvidar Me estirbo en la borrachera y en las perdiciones Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo, mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, tú, sólo tú De mi desencanto y desesperación Tú, sólo tú Tú, sólo tú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!